¡Navidad es en septiembre! Por la mañana, en la primera salita, ya estábamos hablando de que teníamos que hacer el Christmas Spirit encendido. Aquí estamos. ¡Navidad es en septiembre! Así que mire, levántese así con el Christmas Spirit encendido, aunque haya un calor del carajo. Tenemos hasta Santa aquí. ¡Ese no es Santa! ¡Ese es el duende! ¡Milación de Santa! ¡Martamento! ¡Ah! ¡Ahí está! Y con el Christmas Spirit nos vamos a celebrar con estos cumplanersos en el día de hoy. Están locos que llegue la Navidad, pero mira, ellos antes de que llegue la Navidad quieren que llegue el cumpleaños y llegó el cumpleaños, así que comenzamos con Gabriela que está de celebración, también por ahí está Katia y que muele, ya son madre e hijo y están celebrando, pasándola de lo lindo, también por ahí está Yaleide y Yaidanesa que también están celebrando otro año de vida, Amaya, también está Yoli, está Alana Sofía, por ahí está Paola, mira que linda, Rafael, también está Isaías, Iam, Yaiden y Yulesca que también está celebrando, que chulería, también están de celebración por ahí Milena y también ahí de Riel escuchando música, que estará escuchando, también está de cumple Francisco André, Angélica que tiene frío, Pedro Ángel, Cariani, Milena, también Erianis, Darian, Gary, 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 Gary y también Dilan, Geniel, Jan Carlos y Ricardo Andrés. Ahí están, seguro que sí, oye, y otros que están de celebración son Carlos, también está Kiara Vanessa, también por ahí está Genesis Marie, Jan Alexis que también está de cumpleaños, Yriel, Nelvin, por ahí está Yomar, Carlos Yavet, Alana Paola que también está celebrando, Kenneth, Susana, por ahí está también Paola del Mar o Paloma del Mar y San Ousen que también está celebrando. Qué bien, y vamos a continuar con estos cumpleaños, que hoy es su día para estar más que feliz, Dal Iris, también Yoluer Josué, por ahí también está de cumple, Néctor Manuel, Suheili, ahí modelando, Yoshean, Gerián, Oyerian, Sofía Isabel, también Yaniel, Alexis, Gloria Marie, Jova Ollova, Javés, Emanuel y también Dayara. Ay Dios mío, para que tú veas, ¿viste? Felicidades para ellos, pero también continuamos con esta ronda de cumpleaños que están ahí en pantalla. Ya comenzamos con Xavier, también está de celebración, Yemilian, Antonella con su mascota, mira, con su perrita, qué linda ahí. Y Alexis, también está Kaku, Kaku que está celebrando, Leandro Yaniel, también está Edric, está Jonathan, está Kexiel, Miliálix, que también está de celebración, Ivana Sofía y Gerluis. Oh my God, y por ahí continuamos con más cumpleaños, que Niel está de cumple, míralo ahí qué bien. Qué rico, Chapaca, qué bien, comparte, comparte. También Yadialis, Fabiola, Alexandra, Nandito, Nandito, Alondra, Pablo, está por ahí también de cumple, Eric, Daylin, Alejandro, Chanira, Eriangel, o Eriangel, sí, Eriangelé y Rafael. Muy bien, oye, y seguimos con estos cumpleañeros que están en pantalla, ellos son Alana y Abdel, ellos son primos, así que están celebrando, sí, Alana, Alana. Noriel también está de celebración, Guillermo José y Daniel José. Carlos Javier, Gabriel Andrés, también está Dilan Gadiel. Cami, también está Rubí, ahí está Amanda, mira qué bonita, Amaya, Sofía, Jafet y Yadriel. Y esto continúa, son muchos, son muchos, Alana y Belice, también está de cumple, Jeremy, Camira, Brainel y Rainel, que son gemelos. Qué chulo, Dios, Dios los bendiga. Rubén y Mary, que felicitan a su hija, no le pusieron nombre a Titia Ixa. Pero ahí está ella. Pero ahí está, así que vamos a celebrarlo, Nicole y Sofía Soé. Por ahí está Ángel Emanuel, también está Yoli, por ahí está Nereida, está Glenda y Félix, que también están celebrando, y Félix y Nancy, debo decir. También Doña Mary, mírala ahí qué linda, cumple 95 años, y Doña Mary, mire, usted está como Coco. También está Tomasita, por ahí está Alexander, Omaira, Celian, Julio y Clarisa. Así es, también están de cumple, Carmen, mira qué elegante, por ahí Noreen. También Gladys, Nidia, Ranamés, ahí está Mildre con su sombrerito, está de turisteo. También Evelyn, también Vilmari, Guillo, Mileyshka, ahí mismo Violeta, y por ahí está también Iván. Oiga, y la próxima ronda de cumpleaños, la comenzamos con ese hombre elegante, ahí con su corbata, Billy, que también está celebrando. Por ahí está Valerie, Hermarí, que también está de celebración. Tomás, Ana, Aurora, Isabel, también está Kalil Pilar, está celebrando también. Roberto, por ahí está Lixandra, Carlos José y la culmina. Mira, Carlos José tiene doble cara ahí, viste, y lo culminamos entonces con Fernando, que está, mira, de playa, de show. Qué cool. Vamos con este otro grupo de cumpleaños, también está Menario. Bueno, por ahí está Carmen, Elsa, sonriendo, Víctor, Alejandro, y también Carmen, Shakira, esa bebecita, Gabriela, Sofía, Luz, Carlos, Aurea Norma y Dwight. Bueno, y seguimos con los cumpleaños, ahí está Luis Alberto, también está Mirna, Sonia, que está de celebración, William, Luis Daniel, también está celebrando, Aurora, Isabel, Edialis, Jesús, Jan Reinaldo, Iván, Pedro y Melvin con sus gafas. Míralo ahí, Melvin, qué bueno, ese es uno de, de, un amiguito por allá del San Juan Pilot, qué chévere, bendiciones. Bueno, y también está de celebración Jesús Daniel, Yochira, también Coralis, míralo, mira qué bello, mira con quién anda. Qué rayos, qué lindo. Qué bello, también está por ahí Noel celebrando, Carmen, Luz, Roberto, Carlos, Jeriel, Gerardo, Janet, Santos, Angie, Aixa y Evelyn. Bueno, y seguimos la ronda de cumpleaños con esa chica que está de amarillo, ella es Luz, también está Joy Agustín, Fabián, Jafet, está Rosa, está Paulette, Ginealis, Isabel, también está Yanira, Javier, Nelson, Frankie, y míralo ahí, Mateo que también está celebrando. Y por ahí también hay otro cumpleañero, y ese que está ahí, bueno, el más chiquitito, ese es Reynier Falcón, Reni, como lo conocemos de cariño, que está cumpliendo años por ahí al lado de su hermano mayor, Rey, qué bueno, así que muchas bendiciones, que la pases súper, 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 tu familia, todos te aman, ahí lo tienen, qué bueno, de celebración. Y el nene de Jay, de uno de los compañeros de nosotros, de aquí del canal. Mira, Noa, Andrés Santiago está cumpliendo años, no tenemos la foto, pero a ver, a ver si lo ponemos, mira, ahí está Noa, está medio ahí, pero es que el papá es así, una figura muy especial, nuestro amigo querido, James Santiago, pero Noa, que cumplas mucho más, papá, bendiciones. Bueno, y ahora vamos a celebrar con el look navideño. ¡Gracias!